Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Vino Tinto Enrique Peña Sauner jugó 67 minutos y fue el salvador al marcar este jueves el tanto que le dio la victoria a su Borussia Dortmund Sub-19 1-0 sobre el tenis Borussia Berlin Sub-19 en duelo válido por los octavos de final de la Bundesliga Sub-19 El Dortmund selló el pase a los cuartos de final, el criollo llegaba al compromiso luego de dos semanas de ausencia, motivo de una lesión en el pie derecho Sin embargo esto no fue impedimento, hasta la prensa alemana elogió su gran actuación Josef Martínez se encuentra en la lista de candidatos para salir en la etapa del FIFA 19 edición Major League Soccer Para votar solo tienes que ingresar en el link que les dejaré debajo en la descripción Una vez allí bajas un poco y te encontrarás con la lista El primero es Josef, solo le das click a su nombre y listo Yo no puedo porque ya participé Las votaciones serán el próximo viernes 21 de septiembre a las 5 pm hora estadounidense Y así se vería un poco el Mercedes Benz Stadium en el juego ¡Suscríbete al canal! Por cierto, hablando de este juego Ayer se lanzó el spot promocional o el trailer del demo de FIFA 19 Hay una escena donde se muestran las camisetas de los fichajes más resaltantes de este verano Y entre ellas figuran las de nuestro Salomón Rondón Si quieren ver el trailer completo todo estará debajo en la descripción Giancarlo Surtado ha recibido su primera convocatoria oficial con el gimnasio de La Plata El delantero criollo podría debutar ante el club patronato el próximo domingo 16 de septiembre Por la Superliga Argentina Recordemos que hace poco fue habilitado y ya puede jugar partidos oficiales Alejandro Marquez está lesionado Sufre un esguince en el tobillo izquierdo que lo dejará fuera de las canchas por varias semanas Esto descarta el rumor de aquellos que lo vinculan con la próxima convocatoria del FC Barcelona para disputar la Copa del Rey A partir de la jornada 11 se empezará nuevamente a transmitir los partidos de la Liga Fútbol B por TLT Un dato interesante, desde la firma del contrato entre la Liga Fútbol B y la Teletuja Se transmitieron un total de 399 partidos de la primera división del fútbol nacional La cifra es superior a todas las transmisiones realizadas en la historia del Fútbol B previo a este acuerdo El día domingo será el encuentro entre el Deportivo Petare vs Atlético Furrial en el estadio La Guacamaya en Caracas El cual será transmitido por la señal de Meridiano Televisión en vivo Canal que desde hace ya un tiempo está transmitiendo por primera vez en la historia partidos de la segunda división venezolana Un saludo para Ebert y para Alfredo Recuerda que si quieres un saludo solo pídimelo aquí abajo en la caja de comentarios Debajo en la descripción del video les veré mi página de Facebook para que vayan y le den like Por cierto, tengo un Twitter ahora, así que si van y me siguen podrían salir saludados en el próximo video Todo estará en la descripción y sobre todo un saludo para todos los seguidores del Fútbol Bino Tinto ¡Suscríbete!